de encontrarlo con vida. Sin embargo, se convirtió en la sexta víctima mortal del accidente sucedido el último sábado, en el que un helicóptero del ejército peruano cayó a las aguas del río Vilcanota en Cusco. A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas informó sobre el hallazgo del cadáver del suboficial de segunda, Marco Antonio Guerra Saavedra. Los restos del militar fueron trasladados hasta la ciudad de Pucalpa, donde integrantes del ejército le rindieron los honores correspondientes. Es una pérdida muy lamentable, toda la familia hemos sentido, tenemos el dolor todavía en nuestros corazones porque ha sido un golpe muy duro, de un momento a otro en un accidente, no hemos estado preparados para este momento. El ejército le está brindando los honores respectivos de un héroe caído en acción de armas y como tal está siendo tratado. Por otra parte, desde Arequipa, la madre del capitán Fabricio Soto Charres, que aún se encuentra desaparecido, pidió a la ministra de Defensa, Nuria Sparks, que se intensifique la búsqueda. Señora ministra de Defensa, me dirijo a usted con mucho respeto y como madre, le digo que mi hijo desde los 17 años entregó su vida a su patria. Lo único que queremos y le pedimos como familia, es que la búsqueda se intensifique por aire, agua y tierra. No se descanse hasta encontrarlo. La hermana del militar pidió a los pobladores de la comunidad nativa de Miaría para que apoyen en las labores de búsqueda. Sabemos que él está herido, queremos pensar eso, que está herido. Él tuvo la especialidad de ser comando y francotirador y creemos que todas las estrategias y capacidades que ha adquirido durante su enseñanza le están ayudando a que pueda sobrevivir todavía. En Cusco, el alcalde de la provincia de la convención decretó duelo provincial por la muerte de los militares. Autoridades e integrantes del ejército realizaron una breve ceremonia en la plaza. Como se recuerda el último domingo, los restos de los cinco militares fallecidos en las aguas del río Vilcanota fueron trasladados a Lima, donde los familiares les dieron el último adiós.